Pues eso, vamos a hacer un pequeño taller sobre cómo sería Machine Learning y el concepto de redes neuronales y tal en Javascript con una librería de alto nivel que se está desarrollando todavía, acaba de salir, que se llama ML5 y también vamos a trabajar sobre P5JS. P5JS es un framework de Javascript que está pensado para hacer las animaciones en la web, trabaja con lo que es el canvas de HTML, el lienzo y eso está pensado también para gente que empieza, enfocarlo en hacerlo simple para trabajar y tal y lo desarrolla la misma gente que desarrolla Processing, si conocéis Processing es un framework también de Java que a su vez el IDE de Arduino también está basado en Processing Entonces, si conocéis tanto Arduino como Processing, esta estructura os va a resultar familiar que es, cuando empiezas de cero empiezas con dos funciones, una que es Setup que cuando cargas la página entra en esa función y otra que es Draw, que es lo que sería el loop de Arduino que esa función se va a ejecutar una y otra vez a razón en principio de 60 veces por segundo a 60 fotogramas por segundo ese frame rate, esa velocidad de fotogramas se puede cambiar, pero por defecto hace eso y entonces, por ejemplo, un proyecto también P5JS utiliza este concepto de Sketch como Arduino como Processing entonces un Sketch vacío empezaría así con el Setup y con el Draw y como acabo de comentar, el elemento básico de P5 es el canvas trabaja sobre el canvas se puede hacer de todo lo que se puede hacer con Javascript se puede hacer con P5, pero está orientado al canvas entonces, lo primero que se suele hacer es crear ese canvas, ese lienzo sobre el que vamos a dibujar y hacer cosas entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerlo de 500 por 400 y en el Draw, lo único que está haciendo ahora es dibujar un fondo esto es, si pones tres valores sería un color un solo valor es una escala de grises entre 0 y 255 esto sería un gris clarito entonces, le doy aquí Play y ya tengo aquí el resultado en tiempo real esto también, esto es el P5JS Editor que está en versión alfa, pero ya se puede utilizar desde la página del P5 que es un poco si conoces un poco CodePen o algo así que es eso, para Javascript que tú programas y vas viendo en tiempo real lo que estás haciendo pues es un poquito lo mismo editas aquí tu código y también el HTML si quieres y ves en tiempo real lo que está pasando entonces, por ejemplo, vamos a dibujar algo en el canvas por ejemplo, si pongo elipse, es una elipse y voy a dibujar una elipse en la posición 100, 75 de tamaño, de ancho 60 y de alto 30 voy aquí a correr y ya tengo una elipse aquí en un sitio estático que le he puesto aquí, aquí este ancho y este alto vale entonces voy a intentar animar esa elipse entonces voy a crear una perdón voy a crear una variable global cuando declaro las variables fuera de esas funciones quiere decir que son globales que voy a tener acceso a esas variables desde cualquier punto de mi programa entonces voy a crear una variable que voy a llamar pos x de posición x y le voy a dar un valor inicial de 100 entonces, por ejemplo si aquí en vez de poner el 100 pongo pos x pues y ejecuto todo funciona igual todo sigue igual ¿cómo? que sea antes todo el código comprendido entre estas llaves son de la función setup todo el código comprendido de estas dos llaves es de la función draw y si creo una variable aquí esa variable solo la puedo ver dentro de esa función entonces si quiero crear una variable que la pueda ver desde cualquier sitio la creo fuera de estas funciones fuera de estos bloques por ejemplo aquí y aquí pos x la puedo ver desde aquí o desde aquí o desde otras funciones que yo creé después ¿vale? porque es global entonces aquí la puedo ver pos x vale 100 por lo tanto si doy play sigue haciendo lo mismo porque esta posición es 100 pero si yo ahora aquí le pongo pos x más igual 1 eso lo que hago es incremento el valor de pos x en 1 y doy play pues pos x la primera vez vale 100 incrementan 1 y dibujan 101 luego vale 102 dibujan 102 103 y como esa función draw me la está repitiendo 60 veces por segundo me crea esta ilusión de animación ¿vale? y esto es un poco de forma súper básica a que está orientado este framework de p5 p5 j s entonces para hacer alguna demostración más antes de pasar con redes normales por ejemplo una elipse no tiene mucha gracia voy a poner una imagen que además luego me hará falta imágenes entonces puedo poner imagen lo de imagen creo que es tengo aquí una chuletita de todas las funciones que voy a dejar bueno hablando de eso lo de imagen una cosa que me gusta mucho de p5 es el las referencias que tiene yo de aquí a referencia y me lleva aquí a la página de p5 y me dice todo lo que puedo hacer pues imágenes vale una cosa que me he dicho también el canvas el elemento canvas yo le pongo dos valores alto y ancho perdón ancho y alto y es en dos dimensiones pero yo puedo hacer un canvas en tres dimensiones y utiliza las librerías de webgl para generar objetos en tres dimensiones y puedo poner esferas poner cámaras luces y todo el rollo hoy voy a trabajar solo en dos dimensiones entonces tengo aquí un conjunto de funciones que tiene entonces voy a imagen por ejemplo pues crear imagen salvar imagen cargar imagen esto es lo que voy a usar ahora cargar imagen pues a ver como lo hago vale pues esta es la esta es la función me explica aquí como se hace y también esto en principio lo cambiaron yo aquí puedo editar y puedo hacer cambios aquí y ver en tiempo real lo que hacen esos cambios o sea yo entería si aquí pongo que está 50 y doy run ves esta imagen me la movió y si pongo aquí una imagen cuando la cuando la muestro le voy a poner editar le digo la imagen que quiero mostrar le digo las coordenadas pero también le puedo decir el ancho y el alto voy a cambiarla a ver si funciona esto y doy run y bueno no se ve aquí porque está tal pero me lo cambió me lo cambió me cambió el tamaño de esa imagen si si es una especie de wiki y más interactivo puedes si es un poco como como se llama el es online es online es como como se llama esto para python el jupiter notebook o algo así una historia que tú vas vas escribiendo ahí líneas de python y te las va en tiempo real te vas viendo el resultado y también te describe lo que hace esta función carga una imagen papapapapa la sintaxis los parámetros que acepta todo está muy bien está en español también no, no, no es una simulación el próximo que entra está desde cero no, no tuve esos cambios pero solo para ti esos cambios no se guardan si recarga la página la pierdes o algo si recarga la página la pierdes entonces voy a hacer eso voy a cargar una imagen voy a coger una imagen de la web cualquier cosa un coche copiar dirección del enlace la pego aquí y la imagen esa imagen para hacer uso de ella la tengo que guardar en algún sitio en una variable voy a crear otra variable global led coche lo voy a llamar y entonces voy a poner coche igual a lo que imagen y esa dirección entonces me va a cargar esa imagen y me la va a meter en esa variable coche para que haga yo uso de ella más tarde y entonces aquí en vez de elipse pongo imagen y no, esto para mostrar una imagen es imagen y luego aquí le digo que imagen quiero mostrar eso sería coche y donde en la posición igual que antes entonces cargo aquí estoy cogiendo el enlace no estoy leyendo vale ahora sí y ya me pone el coche ahí y eso me lo pone en esta en esta posición esa posición la estoy moviendo en cada frame y el coche se mueve voy a darle también un tamaño ese coche es un objeto entonces puedo hacer cosas con él los objetos tienen métodos y propiedades entonces puedo poner coche.width eso es el ancho que tiene esa imagen entonces por ejemplo si la divido de dos pues es la mitad y la altura que es así sería coche.heightaltura dividido de dos y así me pone la misma imagen que tiene originalmente pero partido de dos o sea la mitad la mitad del tamaño alguna cosa que puedo hacer también así en el canvas de animaciones puedo rotarlo voy a rotarlo por ejemplo voy a crear un ángulo que sea cero inicialmente los ángulos si no decimos nada p5 nos los trata como radianes entonces como a mi me parece más cómodo utilizar grados pues puedo poner angle mode le paso la constante de gris y a partir de ahora los ángulos nos trata como como grados y entonces voy a poner aquí ángulo que empieza por cero y también el ángulo voy a sumarle voy a sumarle uno de cada vez entonces la imagen empieza aquí y lo empieza a rotar si os fijáis y ahora volverá a salir el sistema de coordenadas normalmente en un ordenador o en una pantalla empieza aquí este sería el punto cero cero la x crece hacia aquí y la y crece hacia aquí y este es el origen entonces cuando yo roto me rota siempre desde el origen si yo por ejemplo quisiera rotar el coche desde el centro lo primero que tendría que hacer es mover el coche al centro o sea al origen de coordenadas entonces voy a poner el coche en la posición cero cero vale y lo está rotando bueno otra cosa también eso en javascript puedo hacer comentarios con dos líneas comento una línea y la desactivo y no tiene efecto en la elipse si os fijáis la referencia de la elipse es siempre el centro en las imágenes y los rectángulos normalmente la referencia que coge es la esquina si yo pongo aquí también mouse x y mouse y estas son unas variables del sistema que le dicen donde está el ratón en cada momento entonces yo puedo si muevo el ratón me coloca el coche en el ratón y si os fijáis la referencia que coge es la esquina superior izquierda si yo quiero cambiar ese comportamiento yo puedo poner aquí también img mode center y eso lo que me hace imagen 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 mode center vale y la referencia es el centro vale entonces yo ahora por ejemplo si pongo esto en el 0,0 me lo pone ahí por el centro y si lo he roto invertir regular expression eso es que me línea 16 que puse por ahí missing barra se me falta algo no no me falta nada está bien ángulo joder no estoy liando ahora escribí mal ahí y me rota y me rota por el centro y entonces eso si quiero trasladar ese centro a otra posición para rotar los otros puntos desde el centro yo puedo con otra otro mando que es trasladar translate y le digo pues trasladar a 200 100 vale entonces esto no me está trasladando la imagen si os fijáis la imagen está en 0,0 lo que me está trasladando es toda la referencia de coordenadas a este punto ahora el punto 0,0 en vez de ser ese es este y cuando giro giro toda la imagen toda la referencia de coordenadas con respecto a ese punto y esto ahora la lío porque claro la lío porque ahora porque la posición del ratón no es ahora es la posición del ratón sí que es absoluta con respecto a ese ah para sí, sí, sí sí puedo sí puedo y traslado el centro al ratón sí, sí puedo vale, eso y estas transformaciones el translate el rotate y puedo escalar también lo voy a ver ahora se pueden ir acumulando puedo acumular unas encima de otras o hacer unas deshacerlas y luego dibujar otras o sea en el mismo frame de animación puedo dibujar algo aquí luego rotar y hacer todo dibujar otra cosa volver a rotar y hacer cosas dibujar otra cosa y me lo renderiza toda la vez vale, no tengo por qué trasladarlo todo puedo trasladar las partes que yo quiera o sea que puedo hacer animaciones complejas y cosas ahí bastante chulas y lo último que que quiero hacer es escalar y para escalar también voy a enseñar una cosa nueva P5 eso funciona casi siempre con el canvas pero también puedes utilizar los elementos que se llaman del DOM los elementos de HTML tú en HTML cuando haces una página web puedes crear tablas puedes crear listas puedes crear párrafos cabeceras imágenes también todo eso yo lo puedo crear y lo puedo manipular también con P5 entonces por ejemplo una cosa que puedo crear voy a crear aquí una variable global que se llame escala hasta aquí voy a cambiar lo que no me gusta ahí que se llame escala eso es así no la inicio la creo pero no tiene nada en un principio y aquí voy a poner que escala es igual a create slider un slider es voy a hacer esto más pequeño porque es este deslizante típico este deslizante y entonces yo no le he puesto ningún parámetro pero si a este create slider le doy unos parámetros le puedo decir primero el valor mínimo cuando lo tengo en una esquina le puedo decir el valor máximo cuando lo tengo en otra le puedo decir el valor inicial cuando cargo la página en qué punto se va a encontrar voy a hacer eso cero en un lado dos en otro lado y uno en el medio cuando cargo y el paso cada vez que deslice un poquito de cuánto en cuánto va a ir voy a poner por ejemplo de 0,1 entonces bueno ahora no notamos nada pero esto va de 0,1 pum 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 desde 0 hasta 2 punto 1 vaya me lo cogí igual si además ahora se ve el dato vale eso es y entonces por ejemplo si yo ahora quisiera escalar en función de ese valor escala ahora lo que tiene es el objeto slider y con ese objeto slider puedo hacer un montón de cosas puedo cambiarlo de sitio puedo ocultarlo puedo cambiarlo de color puedo moverlo y también puedo sacar el valor o sea que si quiero sacar el valor no solo pongo escala sino que aquí pondría escala punto value que esto es me saca el valor que tiene ese objeto slider entonces le doy ahí y en teoría si yo le doy aquí eso es ahora me cambia la escala en función de la posición del slider la escala también está tomando claro de referencia antes de trasladar si yo esto lo muevo después de trasladar me debería hacer eso es algo así que mola más tiene más sentido pues ahí puedo escalar la imagen no solamente la imagen del coche o todo el canvas no no todo el canvas y si dibujase más cosas lo que digo con diferentes tal todo lo dibujaría a la vez y aparte soporta por ejemplo P5 está muy chulo para hacer sistemas de partículas y cosas de esas que puedes tener miles de partículas en la pantalla botando chocando unas contra otras y tal y la animación es muy fluida vale y entonces esto lo hice un poquito para introducir lo que sería P5 y porque vamos a trabajar con imágenes y también vamos a trabajar con vídeo entonces yo otro elemento que puedo instanciar que puedo crear es un streaming de vídeo entonces voy a poner let video y aquí en setup voy a poner video es igual a create capture y aquí le tengo que decir esto me crea captura un streaming de vídeo y le tengo que decir de donde sale ese streaming hasta donde yo sé solo admite una opción que es la constante vídeo en mayúsculas que te coge el streaming de la webcam del ordenador vale entonces yo voy aquí y por ejemplo veis que ahí estoy yo vale me crea un elemento que es una especie de imagen y me captura de la cámara para hacer esto yo primero tengo que darle permisos esto por seguridad te sale una ventanita ahí que te dice desea darle permisos al script para coger la cámara y tienes que decirle que sí yo ya le di eso que no me pregunta más y me aparece aquí un simbolito como que me está grabando y un simbolito aquí también para indicarme que la cámara me está grabando y la cámara de mi portail también tiene la luz encendida para indicarme que me está grabando vale ¿esto es streaming en internet? no, no, no local, local todo mi portail local en el navegador en el navegador sí, todo en el navegador y eso si os fijáis está fuera del canvas es un elemento que me pone aparte que es un elemento de html entonces una cosa que puedo hacer es poner video .hive esconder los cargo y me esconde este elemento de video pero ese elemento de video sigue ahí si os fijáis aquí sigue apareciendo este simbolito sigue apareciendo esto y mi webcam sigue estando con el piloto encendido eso quiere decir que aunque no me muestre el video está grabando está recibiendo ese streaming de imágenes de la webcam pues por ejemplo aquí donde tengo la imagen y he puesto coche y este coche puedo cambiarlo por video y me sustituye la imagen por el streaming de video que yo tengo ahí entonces esto es interesante porque ahora para el tema de machine learning y tal y ml5 vamos a utilizar video más que imágenes vamos a capturar video vale pues eso pues esto es una pequeña introducción de lo que es este framework de p5 puede hacer muchas más cosas evidentemente pero está orientado a eso y luego también como se estructura el proyecto si por ejemplo dices vale hago una animación muy chula aquí en el canvas eso yo tengo una página web como integro esa animación que yo he hecho en mi página web entonces aquí tienes el index html que es lo que sería la parte del html del proyecto a ver si puedo quitar esto de aquí y veis que es eso la estructura está de html cuando crea una página web y tal con html y body aquí crearía todo el tema del html hola me aparece aquí hola si le pongo la etiqueta por ejemplo h1 es de geader me lo pone fin de h1 vale me pone el hola este como un geader esto sería mi página web el html de mi página web entonces lo único que tengo que incluir es primero la referencia a las librerías de p5 y p5 más que una librería es que eso es un framework que se compone de varias librerías entonces tengo que referenciar primero la librería base que es esta p5.min.js esta la puedo tener o directamente en mi sistema de archivos puedo descargar la librería y tenerla yo en el ordenador o puedo utilizar esto que se llama content delivery network que la puedo referenciar en un sitio de una web entonces se la descarga automáticamente y la interpreta y eso son tres partes es p5.min que es la librería básica luego si quiero utilizar elementos del DOM que es lo que vimos antes crear por ejemplo el elemento vídeo o crear este slider o crear botones que vamos a crear luego o todo eso me hace falta esta librería la DOM y luego tiene una librería más que es la sound que es para hacer sonidos y tal esa hoy no la vamos a usar o sea que esta la podemos borrar y ya está ¿son muy pesadas? no, no son pesadas no son nada pesadas no sé ahora mismo lo que ocupan pero no son pesadas y también por eso y está muy bien porque eso luego tiene muchas más librerías y tiene una súper interesante que más os estábamos hablando el otro día que es que tiene una para acceder directamente al puerto serie pues por ejemplo tú puedes conectar un arduino o algo y hacer animaciones que le manden comandos al arduino y que haga junto con el arduino pues mueva motores encienda leds o sea está muy se pueden hacer cosas muy chulas y y nada entonces preferenciamos las librerías y luego por aquí ponemos una referencia también al sketch js que es este ficherito que es el que hemos rellenado nosotros que es nuestro nuestro programa de javascript ¿vale? lo referenciamos aquí en en el index y aquí siempre nos lo va a poner al final pero también podemos hacer si tenemos ya una página web estructurada se suelen estructurar con con unas etiquetas que son div que son como partes del código yo puedo colocar este canvas en el div que yo quiera en la zona de de mi página que yo quiera ¿vale? para tener eso y y esta parte hasta aquí ya está